Sus propuestas se centran en la niñez, la familia y la juventud. En su trabajo legislativo, aportó proponiendo reformas al Código Municipal para que los ciudadanos puedan apelar a resoluciones en las alcaldías. Creo que porque anteriormente era más complicado la participación de las mujeres y realmente cuesta que una mujer se atreva a participar en política. Tal vez no era que el partido no estaba abierto a incluir mujeres, era que las mujeres no nos atrevemos a participar en política por el miedo que tenemos de ser atacadas. A pesar de que la diputada asegura que el PCN está abierto a la participación de las mujeres, de nueve diputados propietarios del partido, solo una es mujer. El resto de las mujeres son suplentes. Su bancada se ha puesto abiertamente a leyes en favor de los derechos reproductivos de las mujeres. Porque las mujeres es complicado porque se basan más, por ejemplo en mi caso, en una foto que subo en redes sociales, que de verdad en mis ejes o en mis propuestas, o sea, se dedican más a atacar. Pues quizás los hombres no tienen como, si ellos suben una foto no tienen mayor relevancia, pero si uno de mujer sube una foto y si es una foto mal tomada o enfocada, sí es como más complicado. Pero creo que como mujeres tenemos que luchar, como te decía siempre, el tema de que no se fijen en el físico de una mujer, sino que en la capacidad que tenemos como mujeres. Unas fotos sacadas de contexto llevaron a ser todo el ataque que yo he tenido. Mis propuestas han estado desde siempre. Mis trabajos han estado en plataforma desde que yo inicié como diputada suplente. Pero la gente no se fija en las cosas positivas que tiene uno, sino que se van a fijar en las cosas negativas o cómo atacar. ¡Gracias!